Buenos días, buenos días chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos por acá, un videíto nuevo, como están ustedes, espero que estén muy muy bien y que la sigan pasando súper súper bien, por este lado estamos bastante bastante bien, el día de hoy es domingo, día del padre, así que feliz día del padre a todos estos padres que ven mis videos, espero que este día del padre la hayan pasado muy muy bien y que hayan tenido un bonito bonito día. Por aquí ando por el cuarto de mi hija porque me vine por acá a armar el regalo de mi esposo, ya tenía todo comprado por allí pero no lo había metido en la bolsa de regalo así que me vine para acá para ponerlo allí, aunque mi esposo aún está acostado ya que anoche nos fuimos de rumba, nos fuimos a pasar un rato por allá, teníamos tiempo de que no nos íbamos a tomar unos tragos ya que teníamos tiempo, tiempo de no salir así de noche, así que anoche aprovechamos y nos fuimos para allá, como les digo por aquí ando armando el regalo, ya voy a bajar para allá, para irse a lo entregar, pienso que ya debe estar despierto, así que bueno voy a entregarle su regalo, entonces ya por acá entonces para ponernos a preparar la comida que vamos a hacer el día de hoy, el día de hoy vamos a estar preparando un arroz de guandú con coco y también vamos a estar haciendo pescado y alguna ensalada, así que por acá va a empezar la cocinadera ahorita en un momento, mi hija fue al pueblo a comprar un pastel, anoche fuimos también a comprarlo, pero no se veían como muy frescos, así que esperamos mejor el día de hoy para ver si temprano traían más o hacían más para traerlo súper súper fresco, así que ya se acaba de ir para allá, por allá no hay mis niños, así que bueno voy a bajar a entregarle el regalo a mi esposo, así que chicos muchas gracias por estar aquí y siganme acompañando hasta el final de este video. Ya estamos preparando el almuerzo, por aquí ya bastando la ensalada, también por otro lado estamos friendo ya el pescado por acá y así quedó el almuerzo del día de hoy para el día del padre, pescado, guisado, ensalada y arroz de guandú con coco, buen provecho si alguno de ustedes va a comer algo en este momento. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Por aquí ando yo recogiendo mi plancha porque estaba planchándome el cabello un poco, ya tenía varios días de que no me hacía la plancha porque como el clima está por acá así con mucha lluvia, es casi imposible que el alisado del cabello dure un poco porque como está lloviendo y todo eso, nos planchamos el cabello y al momentito ya se nos va esa plancha y más me la estoy haciendo porque en un rato tengo que salir, voy a ir a comprar comida. Como les decía, el día de hoy nos toca comprar comida por acá, volvimos entonces a la rutina de siempre de niños en la escuela porque ya por acá se acabó la semana de vacaciones, esta semana se pasó súper súper rápido, no salimos como les decía en otro video, no hicimos viaje para ir a otro lado porque las lluvias por acá están muy muy fuertes y esta semana fue, o sea, las lluvias fuertísimos más que las otras semanas y así que decidimos quedarnos aquí en casa y no hacer planes o hacer viajes para ir para otro lado, pero la pasamos súper bien y principalmente los niños la pasaron súper súper bien. Por acá recibimos la visita de mi cuñada, la que vino la vez pasada, vino ella con su esposo y sus tres niños, así que mis niños pasaron muy muy bien estos días de vacaciones con sus primos y nos fuimos con ellos para la finca, allá dormimos una noche, estuvimos allá de un día para otro, cocinamos allá y todo eso, también acá hicimos una pequeña caminata por las montañas, así que la pasamos muy muy bien. Y bueno, como les decía, ya por acá volvimos a la rutina de niños en la escuela, de estar solas en casa y como teníamos visita aquí, no fuimos a hacer las compras de la comida porque yo las compras de la comida las hago en un lugar que queda como 45 minutos de aquí y no queríamos dejar la visita aquí en casa, así que bueno, el día de hoy quiero ir a hacer mis compras porque la verdad que me hacen falta muchas cosas de comida, pero principalmente lo que es la merienda de los niños porque ya empezaron la escuela y no tengo nada por acá para sus meriendas, me faltan los que son los jugos y todo lo que compro para ellos, frutas y todo eso. Y también bueno, me hacen falta cosas como de limpieza, como jabón, todo lo que es de limpieza de aquí de la casa y prácticamente todo lo que es comida, así que el día de hoy voy a ir a hacer estas compras. Solo estoy esperando que mi esposo salga de su trabajo, entonces para ir los dos a hacer estas compras y bueno, ya por acá son las 3 de la tarde y hasta ahora les doy la cara por acá. El súper cierra súper súper tarde, como a las 11 de la noche creo que cierra este supermercado, así que no importa la hora que vayamos, si es bastante tarde o ya casi empezando la noche podemos ir porque cierra súper tarde este supermercado y también urgentemente necesito comprar lo que es pepino, apio para mis jugos verdes porque la verdad que los necesito. Casi siempre cuando mis niños están de vacaciones, yo como los que yo comen, desayuno más temprano, no a la hora que debo desayunar, así que ahorita mismo estoy sintiendo que necesito desintoxicar mi cuerpo antes de empezar a comer un poco saludable como lo hago. Como yo les he dicho, yo no hago dieta, sino que lo que trato es de comer saludable, procurar cada día comer lo más saludable que pueda, pero cuando es así que los niños están en casa, todo eso se me olvida, cuando los niños están de vacaciones o cuando salimos de aquí de casa un par de días lejos de casa, también me pasa lo mismo, me olvido de comer así y como lo que sea, lo que ellos comen, lo que se me antoje, pero la verdad que el día de hoy sí necesito ir por esto para ya mañana empezar a hacer mis jugos verdes para desintoxicar mi cuerpo, así que bueno, solo me falta cambiarme entonces y esperar que mi esposo venga a recogerme entonces para ir al supermercado y me los voy a llevar a ustedes, voy a grabarles un poquito por allá en el supermercado y cuando llegue a casa quizás les muestre lo que compre por allá, así que chicos muchas gracias por estar aquí y espero que me acompañen en este video hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos ya estamos de regreso por aquí en la casa, acabamos de llegar, venimos apenas bajando las cosas del auto pero vamos a cenar primero, por aquí le traemos a los niños y bueno para nosotros también pizza, es lo que vamos a estar cenando hoy y bueno ahorita les muestro que fue lo que compré de comida, así que bueno vamos a cenar primero por acá hemos terminado por acá de cenar, así que rapidito por acá les voy a mostrar que estuvimos comprando el día de hoy el día de hoy fuimos a todos los supermercados a hacer las compras y por aquí sodas de lata, Coca-Cola, Gingirel por aquí compramos este castillero de huevos de 30 huevos, lo compré allá porque la verdad está bien bien barato miren que solo costó 3.98 y en las tiendas por acá cerca sí las encuentro más caras, así que aproveché y los compré allá mejor por aquí gelatina, estas manzanas que estas sí las compré en el Freisman, creo que es una bolsa grande de manzanas comen 5 dólares creo, por aquí 3 bolsas de arroz de estas de 5 libras cada una, por aquí compré este con flame primera vez que compro de esta clase, pero bueno lo compré porque miren estaba en oferta, 2 por 1 y este supuestamente no trae azúcar, sino que viene con miel, así que vamos a probarlo a ver qué tal está por aquí este bizcocho y esto lo que es la manzana, el bizcocho y esta harina para hacer el panqueño lo estuve comprando en el Freisman, ya que allá es donde compro lo que es esta harina porque es súper grande y me dura un montón y bueno, por ahí seguimos por acá por aquí estuve comprando cosas de limpieza también por aquí estuve comprando esta caja de bolsacitlo, de estas cucharas desechables que las necesito para esta semana dos paquetes de bolsas para basura, de estas grandes, por aquí toallas sanitarias, toallas diarias desinfectante, desodorante, este champú, primera vez que lo compro y huele riquísimo este champú es de coco, vamos a ver qué tal sale, primera vez que compro de esta clase pasta de dientes, lo que son rasuradoras, estos dos paquetes, por aquí compré este jabón este de bebé en barra, para lavar lo que son los suéteres de la escuela ellos son suéter blanco, camisas blancas y estos jabones así en barra son súper buenos para sacar lo sucio de la ropa blanca por aquí otro desodorante, brillo para las ollas y las bailas este sacagrasa, por aquí suavitel, clorox y esto sí me dura prácticamente un mes, por acá lo que es papel de baño compramos leche, compramos seis paquetes este paquete que trae seis cartones de leche y por aquí los jugos para las meriendas compramos varios de estos paquetes para esta semana y parte de la otra semana y este jabón que es el que estoy usando últimamente huele bien bien rico y hace bastante espuma y me dura también más de un mes me dura este envase de jabón y bueno seguimos por acá por aquí compramos esta bolsa de papa para freír estas tienen cinco libras aquí en esta bolsa compramos lo que es granos como lentejas lo que son porotos y estos frijolitos que están aquí que son muy muy buenos bueno todo esto que está aquí son granos compramos esta mantequilla de ajo ketchup de este Maggi lo compré así porque ahí tengo el envase así que solo abrirlo aquí un poquito y vaciarlo en el envase que tengo allá por este lado tenemos canela en roja que voy a empezar a hacer los tés de canela con laurel por aquí este caldo de pollo este sazonador completo por aquí tenemos más manzanas estas son manzanas verdes estas cinco manzanas estaban en un dólar y están en un tamaño bastante bien no están tan pequeñas por aquí azúcar compramos dos paquetes de esto este té que es de boldo que este es muy muy bueno para lo que es el estómago dolor de estómago y todo eso así que lo estuve comprando por acá que no se me quede nada compramos un café bueno por aquí apio plátanos para los desayunos plátanos verdes por aquí hay una papaya este paquete de salchichas por aquí pan de este enrebanada mayonesa por aquí tenemos dos paquetes de estos de complejo este es con azúcar y también compramos sin azúcar y fuimos a una tienda donde estaban estos dulces así de guayaba así que aprovechamos y compramos este bien bien grande aquí en la casa nos gustan mucho estos dulces así que bueno ya sabemos dónde los venden por aquí en este tamaño así que para la próxima que vayamos por allá para comprar más y venden de otras clases también unos que vienen con manjar estos dulces de guayaba con manjar así que bueno ya sabemos dónde los venden para la próxima por aquí quesos amarillos mortadela bollos también que después les preparo para las meriendas de los niños tortillas de maíz una sandía por aquí maíz de este para hacer arepa o más seca y por aquí algo de vegetales aquí hay tomate, cebolla y por aquí compramos repollo morado y de este verde ají pimentón, chayote y limones que eso los uso para los jugos verdes y por acá mis niños estuve comprando este paquete de este Lucas aquí vienen 10 frasquitos de esto y costaron como 5 dólares creo así que bueno aquí para los niños y esto fue todo lo que estuvimos comprando esta tarde para lo que está comida de la semana y bueno como los jugos y eso sí también parte de la otra semana así que bueno esto es todo lo que compramos es el día de hoy y y